A la altura de la Navidad, a la altura de Diciembre en que estamos, ¿qué es lo que hay en el panorama político? ¿Cuáles son las conclusiones que hay que sacar de este año? Un año bendito y desdichado, para poner dos calificativos. Porque ¿qué podemos cantar victorias en lo que tiene que ver del año 2019? ¿Tenemos un presupuesto equivalente al 4% del PIB destinado a la educación? Yo pienso que ese es un elemento positivo. Pero ¿hemos hecho rentable esa inversión educativa? Entonces ahí vamos a lo negativo. Hablar de educación en los siete años de gobierno de Danilo Medina, es hablar de un presupuesto adecuado, más que adecuado. Yo pienso que se podría lograr más con menos. Pero lamentablemente el afán de construir, 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 comprar solares, solares que dejan comisiones, solares sobrevaluados, obras de concreto sobrevaluadas, muchas mal construidas, mal edificadas. Y bueno, la fiesta de los contratistas. Los mismos que están ayudando a Gonzalo Castillo en la campaña ahora. Me enteré que hay una cena ahí a dos millones de pesos el plato. Yo no voy para allá, por supuesto. Y si pudiera colaborar, no fuera tampoco para allá. O sea, de mi parte, yo no creo en ese tipo de colaboraciones políticas porque el que mete su cuchara ahí es porque algo busca. Entonces, en términos de educación, hemos logrado poco. Y ahora el ministerio comienza a ver la prueba PISA como un diagnóstico de cómo anda la educación dominicana. Al menos nos retrocedimos. Pero si estábamos en el lugar 78 y seguimos en el 78, de 79 países que fueron evaluados, entonces hay que considerar que no hay más fondo que tocar. Somos el segundo país peor en educación en el mundo y seguimos ahí. Ah, que hubo países como Finlandia que retrocedieron. Finlandia no ha retrocedido. Lo que pasa es que la educación en Asia, el continente asiático, ha avanzado. La disciplina asiática, el espíritu de competitividad y de perfección que tienen los chinos en este momento, los coreanos, básicamente los surcoreanos, el espíritu de competición que ellos tienen en lo que es la guerra comercial que vive el mundo en este momento, hace que ellos crean más y más en la educación. Entonces un país, un pueblo, un estado que cree más y más en la educación apuesta al progreso. Y eso es lo que hemos logrado los dominicanos con esta inversión educativa. Sencillamente, no. La corrupción se ha llevado el moño del presupuesto educativo y ahí están los resultados, pésimos. En materia de salud, ¿qué debemos evaluar? Bueno, el gobierno arrancó en el 2012 con una fiebra de inversión en la salud. Comenzó a remodelar hospitales. El Cabral y Ayes tienen siete años remodelándolo y ahí está, patas arribas. El hospital Arturo Grullón comenzaron a remodelarlo. Ya dice que entregaron un área y usted va a ver cómo están los niños con cáncer, los de diálisis, los de diferentes patologías, durmiendo tres, cuatro en una sola cama. Algo terrible. Algo terrible porque esto no es Haití, esto no es África. Esto es un país en vía de desarrollo. Es lo que nos han dicho. Es lo que uno cree. Es lo que opina el Banco Central. Que a propósito, el Banco Central debería decirnos ahora cuánto cuesta la canasta navideña de diciembre, cuánto cuesta la cena de Nochebuena, cuánto cuesta la ropa que nos vamos a poner el día de Año Nuevo. Porque el dominicano sobrevive con cuartos prestados, ahora con la moda del interés al 20, con el chapeo, todo el mundo sabe aquí lo que es, con las remesas que siempre llegan, a mí que no soy tan pobre, me llega mi cajita de cuando en vez y de vez en cuando, no lo voy a negar. Entonces, cuando uno comienza a sacar la remuja o la remuja, ahí hay ropa para el día de Año Nuevo y hay comida para recalentar el 25. Esa es la cultura nuestra. Pero la pregunta es, ¿cuánto cuesta la cena de Nochebuena? ¿Cuánto cuesta el mes de diciembre la canasta familiar? Y equiparar con lo que paga el gobierno como salario promedio, el salario promedio de la República Dominicana es muy bajo. Y el salario más bajo, el llamado salario mínimo de la República Dominicana, es muy bajo en comparación con los salarios promedios y mínimos de América Latina. No somos los peores, pero estamos en el grupo de los peores. ¿Usted se imagina 200 dólares como sueldo? Que una persona que asista 40, 44 horas a la semana a trabajar, que tenga que cumplir con una obligación, una empresa que resulta ser rentable para los dueños, porque la rentabilidad usted la mide. ¿Cómo viven sus patronos? O sea, ¿cómo viven sus jefes? ¿En qué andan montados? ¿Dónde viven? O sea, ¿qué van a cenar en Nochebuena? O sea, ¿dónde suelen hacer sus viajes, su casita en el campo, los días de playa? O sea, esa vida de ricos, esa vida de príncipes, evidencia que hay rentabilidad en las empresas. Y el Estado, que siempre se queja, pero el sector productivo tributa ampliamente al Estado Dominicano. Entonces, ¿quién es el que pierde en todo esto? El trabajador que recibe 200 dólares promedio al mes.